¡Bueno chavales, soy One Forever! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Ark y bueno, pues hoy os traigo información sobre un nuevo dinosaurio o animal que ha salido, bueno, ha salido ya la info y la he traducido y bueno, pues os voy a poner tanto la imagen del dinosaurio en sí como os voy a explicar todo lo que he podido traducir y deducir y saber sobre él, ¿no? Y bueno, pues antes quería comentaros una pequeña cosa y es que, bueno, pues he hecho una propuesta esta tarde por Twitter y bueno, hace una hora o así y he preguntado que si queréis directo de Ark o directo de Zombies de Call of Duty en el otro canal y bueno, ha salido ganador el directo de Zombies así que hoy voy a hacer el de Zombies pero lo digo para la próxima seguramente pues mañana o pasado voy a hacer un directo de Ark, ¿vale? Así que estaros atentos, igualmente lo anunciaré pero lo que quiero deciros con esto es que yo creo que hay más gente que quiere directo de Ark pero mucha gente que tengo aquí en este canal de Ark no me sigue por Twitter y entonces pues por eso gana, si hago una votación gana un directo de Call of Duty y es porque casi no me sigue gente de aquí entonces lo que os animo es a que muchos de los que no me seguís que me sigáis por Twitter para este tipo de cosas porque muchas veces digo, no sé qué hacer, si directo de Ark o directo de tal cosa pues si queréis, directo de Ark lo que tenéis que hacer es seguirme por allí y votar cuando haga ese tipo de votaciones o diga cualquier cosa de Ark, muchas veces digo, no sé si hoy irá por tal megalodones o irá por tal cosa y ahí podéis votar y elegir un poco el contenido que queréis en el canal de Ark, ¿no? Twitter siempre lo utilizo mucho para esas cosas, además de forma pues también un poco personal para contaros cosas sobre mí y todo eso, pero muchas veces pues digo información sobre los canales y todo eso que os viene bien estar ahí para ese tipo de cosas, ¿no? para poder elegir cuando queréis un directo de Ark y todo eso y estar ahí pero como os digo, bueno, hoy seguramente haré uno de Call of Duty porque ha ganado la votación pero mañana pasado seguramente haré uno de Ark, ¿vale? así que os animo a que me sigáis por Twitter y todo eso que siempre lo dejo en la descripción y bueno, pues vamos ya con el dinosaurio, ¿vale? una vez dicho esto el dinosaurio este es algo particular porque es como un diente de sable acuático, ¿vale? es como salmón, dientes de sable o algo así se llama y lo que quiero decir es que, bueno, pues es, tiene unos dientes como en plan dientes de sable pero es un animal de agua, ¿no? y bueno, pues os voy a leer un poquito sobre él que vamos a poder ver aquí a ver, dice que, bueno, es un animal que va a ser bastante corriente en la isla o sea que va a salir mucho seguramente porque el agua lo vamos a tener en todas partes igual que los típicos peces que hay ahora y las pirañas, ¿no? supongo y bueno, dice que es un animal generalmente pasivo y que, bueno, pues es mucho más pequeño que un ser humano ¿qué quiere decir esto con pasivo? que no nos va a atacar de primeras, ¿no? en teoría pero que es muy pequeño, o sea, es más pequeño que un ser humano o sea que tiene que ser muy pequeño dice que no le gustan los conflictos y que en general suele ir nadando bastante lejos de cualquier cosa grande y dice como que tiene altas velocidades, ¿vale? nos dice que, bueno, que es un animal rápido o algo así, no da a entender después dice como muchos otros peces de la isla no se puede domesticar pero a menudo lo vamos a necesitar ojo porque esto es bastante importante, ¿vale? no se puede tamear este dinosaurio pero me ha parecido muy curioso y quiero comentaros lo que se puede hacer con él, ¿vale? dice que lo vamos a necesitar sobre todo por sus recursos ya que nos va a dar determinada carne al matarlo y comérnoslo, evidentemente que es de excelente calidad bueno, comérnoslo, digo, si llevas un dinosaurio que te lo comas si no, pues picándolo, ¿vale? o sea, ¿me entendéis? va a tener determinada carne que es de excelente calidad que es como una especie de prime de pescado ojo, ojo, ojo después dice que aquí se utiliza para sobre todo para mezclas de... para conseguir alimento de alta calidad o algo así ya no sé si será cocinarla o, bueno, supongo que habrá que mezclarla con determinado tipo de cosa para hacer como un super prime, ¿no? que eso... supongo que tameará mega rápido y supongo que ya por sí tameará igualmente rápido pero ya... es que no entiendo muy bien si lo que quiere decir es que la carne se llama prime de pescado porque la sacamos del pescado o porque es para tamear peces entonces ya ahí no... no sé... no sabría muy bien que deciroslo, ¿vale? igual ese prime sirve para todos los animales y es incluso más potente que el prime normal o solo vale para tamear dinosaurios de agua no lo sé porque no nos lo deja muy claro pero vamos, lo que vamos a tener es una carne muy buena para tamear y que aparte se va a poder hacer una mezcla para hacer carne toda... o sea, como carne o una comida todavía más potente, ¿no? entonces es algo bastante interesante este pez por así decirlo después pone aunque es muy pasivo si lo provoca se vuelve muy agresivo junto con sus hermanos cercanos ¿qué quiere decir esto? que nos van a atacar en manadas si se da el caso dice que... eh... si agarran al agresor con sus dientes de sable por así decirlo y comienza a drenar la sangre de esa criatura ya sea una persona o un dinosaurio o lo que sea, ¿vale? la pérdida de sangre no es muy peligrosa si es una solo mordedura o sea, si te atacas solo un... un dinosaurio de estos es un pez pero si van muchos vas a sufrir bastante porque si te atacan como en equipo lo que hace es que el enemigo pierde rápidamente aparte de la sangre evidentemente pierde rápidamente la velocidad y la resistencia así que si perdiendo la velocidad lo que vas a hacer es que te alcances muchos más peces de la manada y si te están atacando entre todos pues vas a perder la resistencia la resistencia viene a ser la estamina ¿vale? ¿y qué va a pasar? que si perdemos la estamina según pone aquí además por deducción lógica lo que va a pasar es que como no seas un animal de agua te vas a ahogar ¿por qué? porque cuando pierdes la estamina ya sabes que no puedes nadar y si no puedes nadar te hundes y si te hundes te mueres básicamente o sea que si recibes un ataque de varios de estos dinosaurios incluso de uno si te insiste mucho mordiendo pues vas a palmar o sea que es un animal que aunque sea pequeño es bastante peligroso porque si te quita la velocidad va a hacer que te alcancen un montón de dinosaurios más y si te quita la resistencia es que te vas a ahogar así que hay que tener mucho mucho cuidado lo bueno es que no son agresivos si no les atacas tú o sea que tener cuidado y yo diría que los cuidases aunque cuando vamos a necesitar el premium vamos a tener que matarlos y ahí es cuando vamos a tener que llevar cuidado ¿eh? así que bueno chavales yo creo que la información está bastante bien esta tarde tendréis otro vídeo como no de la serie de ARC pero ya sabéis que siempre que sale una actualización o algo de este tipo me encanta comentaroslo y deciros pues todo lo nuevo que va a tener cualquier dinosaurio nuevo que me encanta traducirlo y todo eso y daros toda la información también deciros que la semana de bueno esta semana en teoría salió una actualización que sigue en pie esta semana según ponen en lo que es en la página de ARC ¿no? así que nos quedan tres días de semana estamos a la mitad así que en estos tres días tiene que salir una actualización si es que no van a aplazarla o lo que sea pues en teoría sale en estos tres próximos días ¿vale? así que bueno chavales pues estaros pendientes yo también estaré pendiente os informaré si sale y nada chavales pues eso que revientéis el botón de like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!